¡Suscríbete al canal! A dos mujeres, a una puedo verla como una mujer femenina y decente y a otra verla como una ramera. No me cuentes que es la moda, ¿eh? Es que la moda las viste como rameras. Tenemos que aceptar que hay modas que prostituyen a tus hijos. La moda es escuchar a Bad Bunny vestirse como una ramera y bailar frotando su cuerpo contra los genitales de otro hombre. ¡Esa es la moda! No tenemos que aceptar las modas. No os conforméis a este siglo.